Exhorta a Arturo Núñez a nuevos profesionistas a transformar el futuro de Tabasco. Villahermosa, Tabasco, a 20 de febrero del 2015. Al acudir como invitado especial a la graduación de la sexta generación de postrados y segunda de licenciaturas del Instituto Universitario Puebla, IUP, Campus Tabasco, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, exhortó a los nuevos profesionistas, maestros y doctores, a transformar el futuro inmediato del Estado y del país con sus conocimientos. Durante el evento en el que también entregó de manera simbólica reconocimientos a los mejores promedios, Núñez Jiménez felicitó a la institución educativa y destacó la importante responsabilidad que tendrán sobre todo quienes egresan de las diversas disciplinas relacionadas con la educación y el sistema de justicia penal, ante las reformas que estos ámbitos sufrieron recientemente. Al acto también acudieron el rector institucional del sistema IUP, Gustavo Santín Nieto, el director general del Campus Tabasco, Audier y Polito Durán, el secretario de Educación, Rodolfo Lara Lagunas, la rectora de la Universidad Tecnológica de Luzumacinta, Mari Carmen Bravo Guzmán, así como el presidente de la Barra Tabasqueña de Abogados AC, José Luis González Martínez. Gracias. 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 Gracias.